Por el 9 de abril, Día de las Víctimas, es muy importante que todos los colombianos seamos veedores de las víctimas, que les guste. A la fecha no ha habido reparación, muchísima perdón y verdad. Es el momento de cumplirles a todas estas personas, a familias que han sido víctimas en nuestro país.